Hola, mi nombre es Carolina Lucero y soy alumna en el Máster en Diseño Estratégico de Packaging de la BASAD. El sistema online para mí ha sido una gran sorpresa, el poder conocer a profesionales de distintos lugares del mundo y acceder al feedback de nivel de profesionales con lo que inventa la BASAD, ha sido impresionante. He podido aplicarlo, aprendido desde el día uno en mi trabajo, haciéndome una mejor profesional. Y es un máster muy completo. Empezamos con la estrategia, pasando por el branding y hacia los diferentes sectores, en el diseño de Packaging, entre otras muchas cosas con las cuales estamos aplicando ahora en un gran proyecto final. Les recomiendo la BASAD y su Máster en Diseño Estratégico de Packaging.